Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra sociedad. En la actualidad, los datos digitales invaden todo ámbito de nuestras vidas. Llevamos nuestros dispositivos a todas partes. Los dispositivos digitales nos conectan con nuestra familia, con nuestros compañeros y con el mundo entero. Los teléfonos inteligentes, los ordenadores, las tabletas exigen constantemente nuestra atención. El zapping permanente, resultado de estas tecnologías, afecta nuestras vidas y nuestro cerebro. Los dispositivos digitales nos llevan con una especie de correa electrónica y causan agotamiento mental y estrés, especialmente en el mundo laboral. Los estudios sobre los efectos de los medios digitales recién han comenzado. ¿Cómo puede dominarse esta avalancha de datos cada vez mayor? En la actualidad, la mitad de la población mundial navega por Internet. Todos los días intercambiamos más de 150 mil millones de correos electrónicos. Enormes cantidades de datos nos inundan todos los días y nos causan un estrés sin precedentes. Estamos estresados porque debemos procesar demasiada información, porque viene demasiado rápido y porque llegan a tener una magnitud que una persona ya no puede dominar. Y eso es un caldo de cultivo para el estrés. Para Thierry Benin, que ha escrito un libro sobre la supervivencia en la sociedad digital, las tecnologías modernas de la información son responsables del creciente estrés laboral. Actualmente, la humanidad produce en dos días tanta información como lo hizo en total en los últimos dos millones de años. La magnitud es tan gigantesca que se vuelve abstracta. Para tener una idea de ello, lo comparamos con una biblioteca. La Biblioteca Nacional de Francia, con 14 millones de libros, es una de las más grandes del mundo. Cada segundo se sube a la red el volumen de datos de dos bibliotecas. Esto es 63 millones de bibliotecas al año. Creo que vivimos en una especie de era tecnológica al estilo del salvaje oeste. Las personas disponen de una cantidad enorme de aplicaciones y dispositivos entre los que hay un intercambio constante. Esto es como en el salvaje oeste, sencillamente un caos. Paradójicamente, estamos experimentando que los dispositivos que deberían hacernos la vida más fácil, por lo visto, la complican aún más. ¿Cómo pudo llegar a este punto? ¿Cómo ha cambiado la digitalización nuestra vida laboral? Para encontrar respuestas a ello, la científica Cindy Felió consultó a Ejecutivo sobre su relación con los medios digitales. Mi objetivo era saber cómo afecta a los empleados el mundo del trabajo digital. Y también quería descubrir si la digitalización ha conducido a nuevos riesgos psicosociales en el lugar de empleo. Para su investigación, Cindy Felió habló con unos 100 ejecutivos, ya que son los más afectados por el estrés digital. Las tareas relacionadas con la administración o gestión de la información afectan al trabajo real. Algunos hablaban de sentirse poco valorados y de alejarse de su trabajo real. Los análisis que he realizado demuestran que el trabajo se concentra en esa carrera contra el propio calendario. Se intensifica con esa presión de la fecha límite y la constante posibilidad de localización que permiten estos dispositivos. Bernard Mananés es uno de los ejecutivos encuestados por Cindy Felió. En su último trabajo apenas podía resistir la presión generada por los dispositivos digitales. Decidió cambiar de empleo para reducir el estrés. Usted quiere ocuparse a la mañana de un asunto, digamos a las 8.30. Y ya a las 8.36 llega un correo que dice urgente. Pero el 60% de todo el correo estará marcado como urgente, porque la gente tiene miedo de que de lo contrario no se le responda. Entonces recibe un mensaje de texto, una llamada, y recién a las 11 puede ocuparse del asunto que comenzó en la mañana, porque de por medio perdió constantemente el hilo. Así es que... disculpe. Estoy en una reunión, ¿puedo llamarte más tarde? Y si estás rodeado de sonidos, de llamadas y otros vips, pierdes la concentración. Cuando es interrumpido, se observa claramente que hace un gran esfuerzo para retomar el hilo. Y esto es característico de un ambiente de trabajo en el que uno es bombardeado electrónicamente sin interrupción. Y los grupos de trabajo que yo moderaba nos interrumpían cada seis minutos. Al fin y al cabo, el nuevo ecosistema del trabajo digital está organizado de tal manera que ya no se puede trabajar en él. Así como ahora. El constante vistazo a la casilla de correos nos obliga a responder. Sin embargo, esto realmente puede hacernos perder tiempo. Los investigadores estiman que responder a los correos electrónicos representa el 30% del tiempo del trabajo de un empleado. Mathieu Pédelaor trabaja en una empresa que gestiona redes. Se espera que esté localizable en todo momento. Sí, Francis. No, te escucho, pero apresúrate. Tengo que estar localizable las 24 horas, incluso el fin de semana y por la noche. Cuando hay problemas urgentes, me llaman en medio de la noche. De acuerdo. Después volvemos a hablar. A todos nos gustaría tomar un poco de aliento de vez en cuando y poder apagar los dispositivos. Uno de cada dos ejecutivos no tiene permitido estar fuera de línea por la noche. En el mundo del trabajo se ha vuelto prácticamente imposible manejarse de otro modo. Existe el requisito o regla indirecta de estar constantemente en línea, de responder a los correos entrantes, especialmente porque se cuenta con ese teléfono y el dispositivo está diseñado con ese fin. El hecho de estar conectado con el trabajo las 24 horas del día y sin importar dónde es una intromisión a la intimidad. Esto puede destruir matrimonios o llevar a peleas con la pareja si el teléfono del trabajo ocupa demasiado espacio en casa. Y cuando el trabajo aumenta excesivamente, el estrés digital conduce al agotamiento laboral, al burnout. Eso le sucedió a Stephanie Lesant en su empleo anterior. Hoy trabaja en un viñedo. A menudo me levantaba por la noche porque trataba con China y la India y luego escribía correos para acelerar un poco las cosas. Pensaba que esto sería bueno para la empresa, que se beneficiaría de ello. Me sentía atrapada, pero pensaba que de alguna manera el bienestar de la compañía dependía de ello y por eso me olvidé de mi propia vida. Me sentía obligada a estar localizable. Me había vuelto completamente dependiente y ya no podía vivir sin estar conectada a la red. Tenía que estar en línea, saber lo que sucedía. Incluso los fines de semana, durante las vacaciones, todo el tiempo. Miraba todo el tiempo mis correos, incluso en la luna de miel. Un día me di cuenta claramente que eso tenía que parar. El detonante fue Lilou, mi hija. Ella me dijo, mamá, tú tan solo gritas y eres tan mala. Tienen que operarte. Entonces decidí hacer algo al respecto y no estar en línea constantemente. Aunque en su nuevo trabajo Stephanie Lesant aún debe permanecer localizable, establece horarios definidos acordados con su empleador. La joven se ha salvado por poco del agotamiento laboral o burnout, algo que otros no pueden decir de sí mismos. Recién desde hace poco tiempo se está investigando científicamente el estrés digital. ¿Pero se puede analizar realmente este tipo de estrés? ¿Pone en peligro nuestro equilibrio la nueva relación que tenemos con estos dispositivos? Gloria Mark se ocupa de esas preguntas. Esta profesora en psicología e informática está interesada en las interacciones entre el hombre y la computadora. Desde hace 20 años investiga cómo nos han cambiado los avances en el uso de los medios. En mis primeras entrevistas les pregunté a las personas sobre sus experiencias. Todos indicaban que se sentían distraídos por los correos electrónicos. Así que busqué una organización que estuviera dispuesta para bloquear las cuentas de correo electrónico de sus empleados. Necesité seis años para encontrar una. Una agencia del ejército de los Estados Unidos cerca de Boston manifestó interés en uno de sus estudios en el que debían evaluarse las consecuencias de los correos electrónicos en los trabajadores. Gloria Mark observa a los empleados y realiza mediciones fisiológicas. ¿Sara? Hola, soy Gloria Mark. Estamos llevando a cabo el estudio. Gracias por participar. Tengo unos dispositivos aquí que tendría que llevar. La investigadora equipa a los empleados con un dispositivo que mide su frecuencia cardíaca, un indicador del nivel de estrés. Además, hay un sensor que mide el número de interacciones entre colegas. Cuando otros colegas se acercan a usted, estos dispositivos envían señales entre sí. Registran si se encuentra cerca de otra persona y si interactúa con ella. Bloquearemos su correo electrónico durante cinco días. El análisis de los resultados muestra que después de desconectar los programas de correo electrónico, ha aumentado la interacción directa entre los empleados. El estudio también muestra que los correos electrónicos son los que causan el mayor estrés en la oficina. Hemos comprobado que el nivel de estrés de las personas se eleva mientras más tiempo pasan con sus correos electrónicos. También se ha encontrado que el aumento del tiempo dedicado a los correos disminuye la productividad. Por más de 10 años, Gloria Mark se ha centrado en medir de forma precisa nuestro tiempo de concentración en la pantalla y constata un desarrollo espectacular. En 2004, descubrimos que el promedio de atención del usuario de un ordenador se eleva a tres minutos. En 2012, comprobamos que las personas podían concentrarse en una actividad en particular tan solo un minuto y 15 segundos. Así que se distraían con más frecuencia. También llevé a cabo un estudio muy extenso con los estudiantes de la generación Y. Estos son jóvenes que han crecido con Internet, ordenadores y teléfonos inteligentes. Su capacidad de atención frente a la pantalla del ordenador es incluso aún más corta. Asciende a unos 45 segundos. Desde hace mucho tiempo, las personas hacen varias cosas al mismo tiempo. Llaman por teléfono, escuchan la radio. Pero lo que ha cambiado en el lugar de trabajo es que a través de los medios de comunicación digitales tienen acceso a más información y más rápido que nunca. Las personas sufren de agotamiento porque tienen que centrarse constantemente en nuevas tareas. Esto es una carga. Así que sabemos que la multitarea y las interrupciones asociadas a ello conducen a estrés y agotamiento mental. En nuestro mundo cada vez más digitalizado, la presión del tiempo y la multitarea en el empleo se han convertido en algo cotidiano. ¿Puede nuestro cerebro arreglárselas con una carga de este tipo? ¿Y si es así, cómo y hasta qué punto? De esta pregunta se ocupa Stéphane Bouffat, médico militar y experto en aviación. El investigador examina la resistencia mental de los pilotos, es decir, el esfuerzo psicológico requerido para cumplir con las tareas que se presentan en la cabina. Con el fin de examinar la carga mental de los pilotos, Stéphane Bouffat mide la actividad eléctrica del cerebro, así como el ritmo cardíaco y observa el comportamiento de los pilotos durante el vuelo. Basado en estos parámetros, podemos sacar conclusiones sobre la resistencia mental durante el vuelo. Lo interesante de estas mediciones es que reflejan la dinámica de las condiciones durante el vuelo y durante ciertas acciones. Con este simulador se puede simular un vuelo, incluyendo algunos contratiempos, contratiempos a los que el piloto hace frente y para los que debe movilizar toda su energía. El piloto debe movilizar todos sus recursos, su memoria, su atención, y si le presentamos puntualmente varias tareas en paralelo, debe establecer prioridades claras. Falla en el motor. Decisión prioritaria. Si el piloto del helicóptero tiene una avería y al mismo tiempo una línea de alta tensión se encuentra debajo de él, debe reaccionar ante el peligro más inmediato, en este caso, la línea de alta tensión. El sopesar las tareas lleva tiempo y el procesamiento de la información puede ser erróneo. Eso puede comprobarse en una simulación de este tipo. En el caso de este simulador de averías, el piloto se enfrenta a un aumento repentino en la cantidad de datos, así que no puede cometer errores, aunque tenga que hacer varias tareas al mismo tiempo. Activación de la avería. Dennis, tenemos una avería. ¿Puede hablar de todos modos? Veamos. ¿Y cuánto es 3 por 4? Diría que 12. ¿Y el alfabeto al revés? Un momento... Bueno, ¿zeta? Y. Cada vez que cambia a otra tarea, su respuesta se ralentiza y se cansa más. La impresión de ser capaz de procesar varias cosas al mismo tiempo resulta ser una conclusión errónea, ya que cada una de estas tareas solo se realiza superficialmente. La evaluación de los datos registrados muestra que la multitarea conduce a una disminución del rendimiento, incluso en el caso de un piloto experimentado. A muchos de nosotros nos gusta presumir que podemos llevar a cabo varias tareas en paralelo, utilizando los dispositivos digitales. Pero a menudo esta impresión de eficiencia es solo una ilusión. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando hacemos varias cosas al mismo tiempo? ¿Y cómo repercute la multitarea en nuestra atención? De estas preguntas se ocupa la neurocientífica Aurelie Bidecollé, en Lyon. Ella intenta entender cómo interactúan los diferentes tipos de atención con nuestro entorno. Para mí no hay solo una única atención, un solo tipo de atención, sino diferentes. Y se debe a los diferentes mecanismos en el cerebro y formas de actividades cerebrales. Y eso es precisamente lo que analizo. Dentro de los diferentes tipos de atención, Aurelie Bidecollé se ocupa por un lado de la atención continua que permite mantenernos concentrados durante varios minutos u horas ininterrumpidamente. Y por otro lado, de la atención selectiva, que hace desaparecer ruidos irrelevantes. La investigadora quiere entender qué mecanismos interactúan cuando nos ocupamos de dos tareas al mismo tiempo. Con este experimento, en el que medimos la actividad cerebral, averiguaremos si es posible llevar a cabo dos actividades simultáneamente. Vas a oír tu nombre. Y tienes que contar cuántas veces lo oyes. Es decir, cuántas veces oyes Judith. Al mismo tiempo, se mostrarán números. Y tan pronto como veas un dos, presiona el botón izquierdo del ratón. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Comenzamos. Judith. 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 Las ondas cerebrales medidas por los electrodos en la parte posterior de la cabeza muestran un patrón de ondas lentas. Es decir, su atención disminuye y está menos atenta a lo que está haciendo. El análisis de las ondas cerebrales de Judith muestra que dos tareas simultáneamente entran en conflicto en el cerebro porque son procesadas por la misma red neuronal. Judith. Cuando se intenta hacer una llamada y escribir un correo electrónico al mismo tiempo, el cerebro va y viene entre dos actividades. Y en el momento en que usted escribe su correo, usted pierde lo que su interlocutor le dice al teléfono. Si se hacen dos cosas al mismo tiempo que dependen de las mismas redes neuronales en el cerebro, como escribir un correo electrónico y hacer una llamada, en ambos casos se somete a un esfuerzo al centro del habla. Entonces la red neuronal se sobrecarga y, en consecuencia, una de las dos actividades sale perjudicada. En la empresa a veces trabajamos rodeados de ruido, sonidos de llamadas, conversaciones de colegas, lo que los investigadores califican como información irrelevante. Al igual que suena el beep en el experimento, esos sonidos interrumpen nuestra atención aun cuando la mayor parte del tiempo somos capaces de suprimirlos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de inhibir. Es decir, se pueden suprimir sonidos irrelevantes durante el desempeño de una tarea. Es como si el cerebro suprimiera esos sonidos, los debilitara y ya no respondiera a esa información. Esta capacidad de inhibir es indispensable porque nuestro cerebro es bombardeado permanentemente con información acústica y visual de nuestro entorno inmediato. Pero si se desea realizar dos tareas al mismo tiempo, estos filtros ya no funcionan, como lo muestra el experimento. Si se realizan dos tareas al mismo tiempo, estos mecanismos de inhibición se ralentizan significativamente, lo que significa que es mucho más difícil poder suprimir los estímulos irrelevantes del entorno, como el sonido de una máquina de café o una persona que pasa por el pasillo. De modo que si nos enfrentamos a dos tareas complejas en paralelo, es más difícil poder suprimir los sonidos y nuestra atención sufre. La idea de que somos capaces de hacer muchas tareas a la vez es refutada por la investigación. La idea de fomentar a los jóvenes a creer que podrían ser mejores en la multitarea que sus antepasados no está confirmado por ningún estudio cognitivo serio. Y solo les anima a ir y venir haciendo zapping forzosamente, lo que en definitiva les perjudica. Ahora, se podría suponer que las generaciones más jóvenes están menos estresadas porque crecieron con medios digitales y se sienten más cómodas al manejarlos. Sorprendentemente, las encuestas confirman una tendencia exactamente opuesta. Según una encuesta europea entre 30.000 empleados, el estrés por la tecnología digital entre los más jóvenes es mucho más alto que en los mayores. Esta encuesta, llevada a cabo en 29 países por la compañía de investigación de mercado GFK, muestra que el 39% de los menores de 30 años sufre porque el empleo ocupa un lugar demasiado importante en su vida. Debido a que los dispositivos digitales exigen nuestra atención constantemente, cada vez es más importante aprender a resistir las muchas tentaciones y hacerlo ya desde la infancia. En Francia, sobre la base de los resultados de la investigación, se están desarrollando por primera vez talleres para fomentar la atención de los escolares. Son el resultado de la cooperación entre el neurólogo Philippe Lachaud y profesionales de la educación de la región de Lyon. Y el investigador está convencido de que podemos resistir las tentaciones de los medios digitales. No pensé que volvería a una escuela porque ya dejé todo eso atrás hace mucho tiempo. Y de repente tuve que ir a las aulas a fin de implementar allí un programa para fomentar la atención en los niños. Miren quién está aquí. Los investigadores. ¿Cómo están ustedes? Alrededor de un millón de alumnos está participando en este programa que tiene como objetivo preparar a los niños a resistir el atractivo de los medios digitales. El objetivo es mostrar que todos los niños pueden aprender a controlar su atención y se beneficiarán de ello hasta en la edad adulta y la vida profesional. Si el experimento da buen resultado, se extenderá a todas las escuelas de Francia. ¿Para qué se usa el cerebro? Para pensar. ¿Para pensar? Para prestar atención. ¿Para prestar atención? Muy bien. No se lo usa para cosas serias, también para cosas divertidas. Es importante cuánto valor le atribuimos a la atención. Si la familia le da mucho valor a la importancia de prestar buena atención, los niños también estarán más atentos. Si le leen en voz alta regularmente a un niño y cada vez que su atención se desvíe hacen una pausa, el niño sentirá que se espera una cierta calidad de atención. Así es que, con pequeños gestos en la vida cotidiana, fomentamos la atención del niño que más adelante valdrá la pena. Así es que debemos cuidar nuestra atención. Los medios digitales nos distraen demasiado a menudo, pero la atención juega un papel central en nuestras vidas. En un cerebro atento se activan y reaccionan regiones que asumen las funciones cognitivas superiores. Por ejemplo, recordar cosas, planificar, comprender. Sin embargo, si el cerebro no está atento, estas regiones permanecen inactivas o están ocupadas con otras cosas. Uno tras otro, los niños entrenan su atención. En la barra de equilibrio, deben enfocar su atención continuamente a fin de no caerse. Esta imagen de equilibrio en la barra los acompañará en su aprendizaje posterior. Mantener el equilibrio en la barra significa permanecer estable a pesar de las fuerzas que tiran de mí hacia los costados. Lo mismo sucede con la atención. Me concentro en una tarea. Hay un punto A y un punto B. El principio y el final de un ejercicio. Intento mantener la concentración, incluso si hay fuerzas que quieren distraer mi atención. ¿Cómo aprendo a resistir estas fuerzas? Me relajo e intento recuperar el cuerpo. Es decir, estabilizo el cuerpo e igualmente la atención. Jean-Philippe Lachaud ha desarrollado otras ayudas para estabilizar la atención. Los niños pueden aumentar su capacidad de prestar atención cuando aprenden a repartir sus actividades. Debo ordenar mi habitación. A ordenar la habitación. Ordenar una habitación es una tarea compleja para un niño. Pero si se la divide en varias pequeñas tareas, la atención no se dispersa en todas direcciones. Los niños a menudo tratan de hacer todo a la vez. Esta es una de las razones por las que pierden fácilmente la concentración. Les enseñamos a establecer objetivos más pequeños. De esta manera ordenan la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros, ¿podemos dividir también nuestro día de trabajo en mini-misiones? La clave para una buena atención es dividir el trabajo y poner un objetivo tras otro. Esto no suena muy complicado, pero pocos se atienen a ello porque creemos avanzar más rápido si mezclamos todos los objetivos. Los niños, pero también los adultos, se distraen a menudo porque no tienen un objetivo claro en mente y persiguen varios objetivos a la vez. El cerebro tiene que decidir varias veces por segundo lo que es importante y lo que no. Así que si se trata de hacer varias cosas a la vez y no se tiene la idea clara de la intención, esa toma de decisiones puede ser muy complicada. Además, los dispositivos digitales exigen enormemente al sistema de la atención. En lugar de dos o tres cosas potencialmente interesantes, hay 15.000. Estoy buscando una respuesta a una pregunta específica en Internet. De repente veo un anuncio al costado o un enlace. Hago clic allí y ya olvidé lo que estaba buscando, es decir, mi intención original. Si intentamos hacer varias cosas al mismo tiempo, debemos ser capaces de retener muchas cosas. Hay que recordar todos los detalles de la tarea 1, 2, 3 o 4. Y esto conduce a una sobrecarga e inhibe el procesamiento cognitivo. Mejor es una subdivisión en tareas más pequeñas que se puedan concluir de a una y volver a estar completamente listo para una nueva tarea. Para Jean-Philippe Lachaud no cabe ninguna duda. La atención se puede aprender y sobre todo entrenar, algo así como un músculo. Pero incluso si podemos filtrar y concentrarnos, ¿puede nuestro cerebro estimularse constantemente sin sufrir a largo plazo? En esa pregunta está interesado el neuropsicólogo Francis Eustache. El científico considera absolutamente necesario darle a nuestro cerebro la posibilidad de relajarse. Por las nuevas tecnologías de la información tenemos acceso a cantidades increíbles de conocimiento. Pero creo que también deberíamos pensar cómo esto afecta nuestra vida cotidiana y el funcionamiento de nuestro cerebro. El uso permanente de dispositivos digitales evita que nuestro cerebro tome descansos importantes. En nuestro cerebro hay una red de nervios para los que ese reposo es indispensable, la denominada red neuronal por defecto, una especie de modo de reposo. Esta red se activa cuando el cerebro hace una pausa, cuando no estamos haciendo muchas cosas. Pero eso no quiere decir que luego se duerma o se adormezca. Si nuestros pensamientos divagan y no parecemos muy activos, el cerebro sigue funcionando, pero diferente. Está activa una red específica de neuronas, la red neuronal por defecto. Esta se hace cargo del trabajo cuando no estamos concentrados en una tarea específica, como al calcular o escribir un e-mail. Esta red incluye varias regiones del cerebro. Las regiones de color rojo son la red neuronal por defecto, que se extiende desde la parte frontal del cerebro, llamada corteza prefrontal medial, a la parte trasera, aquí, llamada la circunvolución del cíngulo posterior. Esto corresponde aproximadamente a las regiones del cerebro en la zona de la frente, pero también a la zona posterior en el pliegue entre los hemisferios cerebrales. Esta red está activa, por ejemplo, cuando estamos conduciendo en una carretera que conocemos bien, con buen tiempo y tráfico fluido. No es que no estemos atentos, sino que es una atención difusa que nos permite reaccionar de inmediato en cuanto hay alguna amenaza. Vigilamos todo al mismo tiempo. Este es el milagro que lleva a cabo nuestro cerebro. Estamos en condiciones de hacer otra cosa, algo que parece sencillo, pero que en el fondo es muy complejo y muy importante para nuestro equilibrio mental. La investigación realizada por Francis Eustache muestra que la red neuronal por defecto cumple un papel decisivo en nuestra memoria. Por lo tanto, para estabilizar la memoria, debemos atender cuidadosamente la red de reposo y tomarnos tiempo para hacer pausas lejos de los dispositivos digitales. Creo que el trabajo de la cabeza, la síntesis de la memoria, solo puede funcionar cuando se crean espacios libres para que nuestro cerebro pueda llevar a cabo esta síntesis y pensar y no tener que responder a todos los estímulos externos y someterse a ellos. La memoria no solo tiene la capacidad de recordar muchas cosas, sino también de sintetizar lo vivido. Es por eso que es importante no fatigarla excesivamente. Pero el estímulo de la información digital es tan grande que el deseo de reaccionar ante él a menudo es más fuerte. Muchos sienten el impulso incontrolado de revisar sus correos electrónicos, mirar las redes sociales o navegar por Internet. En nuestras entrevistas nos hablan de una verdadera presión. Ya me sucedió que estaba en zona sin acceso a la red, es decir, sin cobertura de celular, lo que me estresaba cada vez más. Me sentía olvidado por la civilización, no estaba localizable y yo tampoco podía localizar a nadie si quería. De media a una hora sin nada de cobertura de red fue completamente suficiente para que me sintiera estresado. ¿De dónde viene esa necesidad de estar siempre en línea y poder acceder a información en cualquier momento? ¿Se ponen en marcha aquí los mismos mecanismos que con la adicción al alcohol o a las drogas? En el cerebro existe un sistema, el llamado sistema de recompensa que está compuesto de neuronas cuya función más importante es recordar si algo nos hace felices y entonces guarda esa información. Y eso es bueno, ya que de esta forma bebemos cuando tenemos sed y comemos si sentimos hambre. El problema con el sistema de recompensa es que también reacciona a muchas otras cosas, por ejemplo, a todo lo que es nuevo. Incluso hemos comprobado que responde a la información. Si usted tiene un teléfono inteligente, es bombardeado constantemente con información y nuevos contenidos. Estos dispositivos estimulan con mucha intensidad al sistema de recompensa. Como las drogas, los medios digitales activan el sistema de recompensa en el cerebro. Pero por la ausencia de daño mental y físico severo, no se puede hablar aquí de una adicción en el sentido médico. Se habla más bien de un comportamiento excesivo en el uso de estas tecnologías. Es interesante ver lo que hay detrás de este uso intensivo. ¿Se trata de un problema social o de familia? En mi opinión, es el momento para hablar de estos temas, porque son una parte integral del trabajo diario en la actualidad. Si queremos sobrevivir al estrés digital, debemos estar dispuestos a examinar la manera en que usamos el ordenador y el teléfono inteligente. Pero en el diálogo entre el hombre y la máquina, el progreso posiblemente vuelva a venir por parte de las máquinas. Las herramientas digitales siguen mejorando constantemente para reducir el estrés mental. A esta tarea se dedica el informático Robert Jacob y su equipo. Su objetivo es ambicioso. Quieren programar el ordenador para que se adapte en tiempo real a nuestro estrés mental mientras realizamos una tarea. En otras palabras, el ordenador envía una gran cantidad de información cuando nuestro cerebro es receptivo y menos cuando está cansado. Vemos al ser humano y al ordenador como dos potentes procesadores de datos entre los que hay una conexión muy limitada a través de una interfaz de usuario, es decir, a través de la pantalla, del teclado y del ratón. Intentamos aumentar la cantidad de datos que se transmiten a través de esa interfaz, o sea, el flujo de datos del usuario a la computadora, ya que allí se encuentra la mayor necesidad de mejora en la tecnología actual. Sin embargo, no se trata de dejar que el ordenador lea nuestros pensamientos, sino que reconozca nuestra carga de trabajo en tiempo real. Con la ayuda de un procesador de imágenes, un software analiza el suministro de oxígeno en la sangre en la corteza prefrontal. Cuanto más oxígeno utiliza el cerebro, más trabaja. El ordenador aprende a variar la cantidad de información que nos envía. En este caso, se trata de pruebas en la tarea de control de aviones. Los usuarios controlan varios aviones al mismo tiempo. Deben hacer una elección y dirigir uno por uno. Tratamos de ajustar el número de aeronaves controladas a la carga mental. Si el número de aviones es pequeño, el usuario se aburre. Por el contrario, si son demasiados, no puede controlarlos a todos, por lo que el número de aviones debería corresponderse al estado mental. Con la ayuda de estas mediciones, también podemos decidir si y cuándo el usuario puede ser interrumpido. si está ocupado con una tarea difícil no es un buen momento. Si ha terminado una tarea, es el momento adecuado. Nuestro objetivo es la denominada interfaz de usuario implícita, que extrae datos del usuario sin afectar su atención. La investigación de Robert Jacob podría ser utilizada en los controladores de tráfico aéreo que tienen que procesar mucha información diferente al mismo tiempo, pero en breve, los resultados de su investigación deberían extenderse a otros ámbitos laborales. Incluso si usted no es un controlador de tráfico aéreo, sino que trabaja en una oficina, perfectamente podemos personalizar su carga de trabajo. Robert Jacob también está planeando un sistema que filtra la información de nuestros dispositivos digitales, tales como el correo electrónico, dependiendo de nuestra capacidad mental. Cuando estamos muy ocupados, recibimos resúmenes de lo contrario a la información detallada. Si estos estudios como los de Robert Jacob tienen éxito, podría disminuir nuestro exceso de información. Pero, ¿es esto una buena noticia o una intromisión aún mayor de los dispositivos digitales en la privacidad de nuestra mente? Es demasiado pronto para responder a esta pregunta. Como así también, ¿cuánto tiempo podremos seguir el ritmo a la innovación tecnológica? Vivimos en un tiempo en el que inventamos constantemente nuevas tecnologías grandiosas que abruman a las personas. Pero ahora hemos llegado a un punto en el que la gente no entiende bien cómo usarlas. así que tenemos que reflexionar en cómo podemos adaptar mejor las nuevas tecnologías a la mente humana. Queremos que estas tecnologías aumenten nuestra productividad, pero no deben perjudicar nuestro bienestar. La digitalización ha conquistado todos los rincones de nuestra vida diaria y hace que nos cuestionemos sobre nuestro lugar en esta sociedad. Nuestra tarea será la de limitar los efectos negativos de la sobrecarga de información, no someter nuestra atención a los caprichos de la tecnología y exigir el derecho a estar desconectados. Nuestra tarea